Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. Eh, sorteo guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con la guía nueva de Nasus, ¿vale? Es una guía que me estabais pidiendo bastante. Parece ser que, bueno, Nasus es un personaje que para subirlo es bastante bueno, sobre todo en los bajos, porque te pones a farmear, farmear, farmear y mientras no mueras, todo bien. Llega un momento de la partida en la que revientas a cualquiera de una cubo, matas a lo que sea. Además, es un personaje con el que puedes jugar muy tranquilo, así que es verdad que en fase de líneas te intenta joder y demás, pero bueno. Bueno, en esta guía os comento el tema de las habilidades, el tema de los combos, las runas, las diferentes runas, porque son varias. El tema de los objetos, diferentes objetos también. Y os aconsejo que os veáis la guía entera, porque en todo momento digo muchos tips, muchos consejos doy, ¿vale? En cuanto ya sea las runas, los objetos, las habilidades o los propios combos, ¿vale? Así que nada, chicos, un placer y a darle. Vale, vamos a ir con las habilidades de Nasus, ¿vale? Y antes de ir con los combos voy a explicaros todas las habilidades de Nasus, para quien no sepa jugar con él o similar. Empecemos con la capacidad de devorador de almas. Nasus tiene un 24% de robo de vida, de vida adicional. Esto significa que cuanta más vida máxima tenga, más robo de vida tiene, ni más ni menos, ¿vale? A la hora de dar básicos o tirar habilidades, como la Q, por ejemplo, pues se cura. ¿Veis que es una cosa verdecita? Pues se cura. Ni más ni menos. Básico la Q, golpe absorbente. El siguiente ataque de Nasus inflige 110 de daño físico. Esto depende también del nivel y el ADE que tengáis. Pensad que soy nivel 18 ahora mismo, así que... Al igual que la regeneración, el robo de vida, pues también es menor. Pero bueno, dicho esto, asesinar a un enemigo con este ataque aumenta permanentemente tu daño en 3, ¿vale? Que llega hasta 12 contra campeones. Súbitos grandes y monstruos gigantes de la jungla. O sea, sé. Con la Q, tú las hiteas. Tú las hiteas a un niño, imagínate que esto es un niño, le queda poca vida y justo le tira a la Q y lo matas con esa propia Q. Entonces, aquí, veis que daño adicional actual pondría un 3, de ser un minion normal. Si es un minion, un canon, por ejemplo, un minion tanque, que son los minions grandes, como se les llama, pues entonces ese también te da un poco más de cargas. Al igual que los ward también te dan cargas, que es algo que la gente no sabe. Si veis un ward y lo queréis romper, intentad hitearlo con la Q. Porque conseguís cargas. Al igual que monstruos de jungla, monstruos épicos, que os dan más cargas, incluso épicos como heraldos, varones o dragones, ¿vale? Dicho esto, Nasus es muy defensivo y con las Qs vas consiguiendo, vas farmeando con la Q todo lo que puedas. Llega un momento en el que tienes tantas cargas de la Q en la que tú metes una Q y le haces al campeón. ¡Pum! Y le metes una hostia flipante. Además, la Q llega a tener muy poco CD. Vamos con la W, marchitar, ¿vale? Nasus hace envejecer a un campeón. Tiene todo este rango que veis. Lo que lo ralentiza un 35%, ¿vale? Que aumenta hasta un 95% durante 5 segundos. Es un huevo. La ralentización esta es bestial. Se mueve súper lento el enemigo. Su velocidad de ataque también se reduce un 50% de la ralentización. Esto, la W, no se utiliza solo para ralentizar al enemigo, sino también para ralentizar su velocidad de ataque. Si hay una AC que te está dando muchas hostias, tirarle casi de primeras la W para que esas hostias las dé mucho más lentos. Y entonces, ¿veis? Que salen aquí con una especie como de vejitas o lo que coño sea esto, ¿no? Pues entonces el enemigo ahí está súper ralentizado y ataca muy lento. Luego está el fuego espiritual. Nasus enciende una llama espiritual que inflige 215 de daño mágico. Esta va por la escala AD, AP que digan, ¿vale? Un daño mágico. Esto, en cambio, va por daño AD. Dicho esto, los enemigos en la zona pierden 45% de su armadura, que esto es muy importante, ¿vale? Por eso la es bastante más importante de lo que la gente se cree. Y recibe 215 de daño mágico a lo largo de 5 segundos. El daño de la E no es tan contundente, a no ser que vayas con un Nasus AP, cosa que no se suele hacer. Se suele ir tanque. A no ser que vayas con un AP, esta habilidad puede que sea tan importante en cuanto a daño. Lo importante es que bajas un 45% de la armadura del enemigo. Tú tiras la E, por ejemplo, aquí. Das al enemigo y entonces su armadura baja un 45%, ¿vale? Además la E dura bastante. Ya no es el daño que haga porque tú lo pones y todo lo que esté dentro, veis que van saliendo 43 de daño, 43 de daño, 43 de daño, 43 de daño. No es el daño que haga la habilidad en sí, sino la reducción de armadura. Que eso se nota un huevo. Porque gracias a eso, entonces, a la hora de... Si tú le tiras el combo entero, entonces le metes unas hostias flipantes. Porque le ha bajado la armadura muchísimo. Y entonces tu daño de la Q, que es daño AD, hace mucho más daño, ¿vale? Y luego vamos con la R, furia de las arenas. La tormenta de arena imbuye de poder a nasos durante 15 segundos. De forma que aumenta en 600 su vida máxima, ¿vale? Su vida máxima aumenta muchísimo su barra verde. Y en 70 su armadura y resistencia mágica. O sea, sé que tanto la armadura como la resistencia mágica aumentan muchísimo. O sea, sé que contra daño AP y contra daño AD, la ulti es la hostia. O sea, la ulti se utiliza, sobre todo, además de para aguantar más, porque tiene más vida. También para que te metan en menos hostias. Para que las hostias te doblan menos. Ya sea por habilidades o por básicos. Mientras ruge la tormenta, infligen su 5%, dependiendo de la AP que tengas y tal. De la vida máxima de los enemigos cercanos, como daño mágico, por segundo. Si el enemigo es muy tanque, más daño le haces, ¿vale? Ni más ni menos. 240 de daño máximo por segundo. Y el enfrentamiento de golpe absorbente, o sea, sé la Q, se reduce un 50%. O sea, sé que la Q, si ahora mismo tienes un 2,97%, pues se reduce a la mitad. Que es un huevo. Que es nada, al final uno con algo. Llega un momento en el que metes Q, y Q, y otra Q. Imagínate que la Q tiene muchísimas cargas. Por eso mismo, Nasus es un personaje de late game. Nasus al principio no hace mucho, se lo farmea, farmea, farmea. Y luego en late game mete unas hostias flipantes. Porque a la torre además le puede meter la Q también luego. Si tienes 300 cargas, le metes un pedazo de hostia a la torre que flipas. Y la R, pues es tan simple como esto, ¿vale? Tú tiras la R, se embulle, y en los enemigos que estén dentro del círculo, ¿veis que le van saliendo 50 de daño? Pues eso es el daño que le va haciendo por la tormenta hasta que va rugiendo. ¿Qué pasa? Que cuando tengáis, cuando uséis la ulti, además de que tenéis más vida máxima, aguantáis más y tal, aprovechad el tema de la Q. Porque tenéis la Q mucho antes. Entonces, estáis tirando Qs de continuo y llega un momento en el que el enemigo es que no puede contigo. Y si encima, gracias a eso, le ralentizas y le bajas la armadura de la E, pues le sigues dando de hostias y le haces mucho más daño aún. Gracias a que, ya sabéis que, la E baja la armadura. Y estas son las habilidades de Nasus, ni más ni menos. Y ahora os comento lo del libro de hechizos antes de dejarlo de las habilidades, porque hay gente que no lo entiende. Me he puesto la runa de libro de hechizos, que puedes cambiar de hechizo invocador cuando estás fuera de combate. Esta runa es la que más se está utilizando en Meta Actual con Ragnasus, aunque ya seis que la meta cambia, así que os comentaré varias. ¿Y qué hace? Yo ahora tengo teleport, por ejemplo. Imaginaos que yo, yo que sé, gasto el flash. Vale, un momento, vamos a quitar. Ahí está. Mira, imaginaos que gasto el flash, ¿no? Pues ahora que estoy fuera de combate, doy a esto y puedo cambiar el flash, por así decirlo, que está en CD, por uno de estos summoners. Yo cojo el fantasmal, por ejemplo. Y entonces, al cabo de un reto, tengo el fantasmal, ¿vale? Entonces ya tiro el fantasmal y le doy de hostias. Evidentemente tiene mucho CD, porque si no, estaría muy roto. Así no, va cambiando el summoner de continuo. Y pues eso, luego yo en las runas os cuento más sobre esta propia runa. Pero era más que nada para que lo vieras en in-game, ¿vale? Habéis visto que salía la flechita arriba, le das y tal, tal. Ahora está en CD, por eso no lo pude usar. Y bueno, dicho esto, vamos con los combos. Vale, vamos con el primer combo y el más sencillo de Nasus, que es el simple hecho de cancelación de animación, ¿vale? Si tú das un básico y rápidamente tiras la Q, haces cancelación de animación, por lo que ganas una milésimas de segundo. En vez de hacer una Q básico, es mejor hacer un básico Q. Muchas veces, incluso antes de tirar un básico, si veis que estás a melee del campeón, intenta darle con un básico y luego rápidamente la Q. Porque así, digamos que ganas una milésimas de segundo. Pasa una tontería, pero oye, un básico de gratis que se lleva. En vez de una Q, pues se lleva un básico y una Q. ¡Hala! Ese es el combo más sencillo, ¿vale? Es más que nada. Además, esto os ayuda mucho a la hora de farmear. Imaginaos que tenéis dos minions al lado. Tenéis un minion y el otro están a nada. Les quedan uno de vida. Y quieres farmearte a los dos a la vez. Evidentemente, con una cupo farmearte al otro y el otro se te muere. Puedes hacer básico a uno, y como hay cancelación de animación, das el básico a uno y le tiras la Q al otro. Y entonces es como que te puedes llegar a farmear a los dos. Os lo digo porque con Asus suele pasar mucho en eso en línea. Es muy importante. Vamos a ir con otro combo, ¿vale? Es bastante simple. Es el típico combo que se hace para hacer trade en línea, ¿vale? Cuando tú vas a un para un enemigo, le metes la W para ralentizarle. Rápidamente le metes la E, porque ya sabéis que la E va haciendo daño. Y baja la armadura, que es muy importante. Baja la armadura del enemigo y entonces tus básicos y tus Qs hacen más daño. Entonces hacéis el combo que os he dicho al principio. Hacéis básico Q para cancelación de animación y luego pues todos los básicos que podáis dar mientras esté la E puesta, porque así aprovecháis que la B baja la armadura y que la E va haciendo daño. Bueno, pues cuanto más básico le de, pues casi que mejor. Ni más ni menos. Luego está este combo que es muy interesante, ¿vale? Que es utilizar la W. Ya sabéis que cuando lanza la W, él canaliza, ¿vale? Es como que alza el brazo y le mete la ralentización y canaliza, ¿no? ¿Veis una barrita azul ahora? Ahí, justo abajo, una barrita azul que canaliza. Pues esa barrita la puedes cancelar con el flash. Justo te tiras la W al enemigo, haces rápidamente el flash y ese canalizado es como que lo cancelas y si activas rápidamente la Q, justo cuando haces el flash, lanza la Q al movimiento instantáneamente. Esto es más que nada para hacer un trade muy, muy, muy rápido al enemigo. En 0, ¿cómo le ha metido la W al flash Q? En menos de un segundo, ¿vale? Bueno, en un segundo incluso menos. Es un pequeño combo, os aconsejo que lo practiquéis en herramientas prácticas. En cuanto lo hagáis dos o tres veces, decís, vale, ya sé. Ya sé cómo se hace. Pasa una tontería, pero en fase de líneas o si te rankean o algo, pues es bastante efectivo. Si viene tu jungla a rankearte, por ejemplo. Luego este es otro combo que es muy interesante porque poca gente lo sabe, ¿vale? Que es el tema de cancelación de animación de la Q por parte del flash. Que es, tú tiras la E, ya sabéis que con la E haces el daño al objetivo y le baja la armadura. Como le ha bajado la armadura, tu siguiente Q le va a hacer más daño. Entonces, si a lo mejor imaginaos que lo estáis los dos a muy bajo de vida y tú justo estás contra ese campeón y hay otro campeón enemigo al lado y te va a reventar el orto. Si quieres matar a ese y pirarte rápidamente, podéis hacer el combo ese. Tiras la E y ya sabéis que a la hora de tirar la E podéis tirar la Q. Y es como que se hace una cancelación de animación, pero es como que la E tampoco tarda tanto en hacerla. Mientras levanta el báculo o lo que coño tenga, la mierda esta. Tira la E y rápidamente lanza la Q. ¿Qué pasa? Que la Q la hace instantáneamente, ¿vale? Porque es como una especie de básico, pero más rápida. Entonces, tú justo al lanzar la Q, cuando justo vaya a dar la Q, haces el flash. Y como veis aquí es que lo hace en un momento. Hace el flash, pero la Q ya la ha dado, ¿vale? No sé si me entendéis. Es bastante... Este combo es muy raro, ¿vale? Pero es más que nada para esas circunstancias, ¿no? En las que estás casi muerto tal o tienes que hacer eso. En plan... Porque la Q, esa Q, gracias a la reducción de ramadura de la E, le hace mucho más efecto. Y a lo mejor te terminas curando más, te renta mucho más o intentas... O incluso puedes llegar a matar a ese campeón sin tu morir. Y con el flash ya te escapas. Vamos con este otro combo, ¿vale? Que es para cancelar la animación de la propia R de Nasus, ¿vale? A la hora de usar la R, como veréis, hay una barra azul que también es una canalización. Se pone ahí a gritar y entonces, pues, hay una barra azul, se canaliza y ya está. No es que dure mucho, pero ¿qué pasa? Que la podéis cancelar con el flash. Si rápidamente lanzas la ult y el flash, es como que ruge y pum. Y ya tiene la ult y puesta, ¿vale? Y entonces ya estás pegado al enemigo. Rápidamente tiras la E para bajar la armadura y la haciendo daño. Y la W para que se mantenga todo el tiempo que puedas dentro de la E. Y entonces ya le tiras la Q y de las básicas. O incluso en este combo, entre la W y la Q, podéis dar un básico Q. Podéis hacerlo de la cancelación de animación. Pero bueno, cuando tenéis alansus con la R, es más importante dar toda la Q que puedas. Incluso antes que dar un básico Q, mete una Q. Porque tienes tan poco CD, porque ya sabéis que baja el CD de la Q un 50%, como hemos leído antes. Entonces llega un momento en el que estás Q, 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 casi de continuo. Así que cuando tienes la R, no suele reventar del todo dar un básico Q. Pero sí que es verdad que, bueno, pues, hace cancelación de animación. Pero en cuanto podáis, metéis la Q. Y luego ya sí, pues, si queréis, hacéis un básico Q. Pero siempre que podáis, tirad la Q. Este es un combo de la triple cancelación de nasus. Es un poco raro y yo no, al menos no la suelo usar mucho. Se suele usar en línea porque es meter las tres habilidades de nasus junto con el flash en cero coma. ¿Vale? Esto es muy raro y esto muy pocos nasus lo hacen. Es tirar la E, rápidamente la W, el flash y la Q. En plan, en cero coma tirad tres habilidades de una, pum, junto con el flash. Y ya sabéis que gracias al flash, hacéis la cancelación de la canalización propia de la W. Así que al cancelar esa animación, tirad la Q en cero coma después del flash. Así que bueno, este combo no está del todo mal. Está bien que lo sepáis, pero vamos, tampoco es que sea un coma aquí de la hostia. Yo no lo suelo usar muchas veces, así que. Pero bueno, aquí os van. Hay combos que a lo mejor os quedéis en plan, ah, que nasus tiene combos, que cojones. Pues sí, hay combos un poco raros. Como este, por ejemplo, que es el combo de la triple animación, se llama con nasus, ¿vale? Así es como se le suele maximizar las habilidades a nasus, ¿vale? Se le maximiza la Q, evidentemente la Q es lo más importante. De ahí la E y por último la W. Evidentemente la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. La R siempre que podáis. Os comento, sí que es verdad que hay mucha gente que al nivel 3 se sube la Q en vez de la propia W, ¿vale? Porque tener otra Q un poquito antes o tener un poco más de daño en la Q y tal, a lo mejor te favorece en línea. Pero sí que es verdad que al nivel 3 la W viene bastante bien por si el enemigo es muy agresivo, si te viene el jungla enemigo y tagankai y demás. Esa W, esa ralentización que le das al enemigo, te puede ayudar mucho a escapar a lo mejor. O incluso a hacer que el enemigo no se escape. Así que tener las 3 habilidades cuanto antes es mejor. Pero bueno, sí que es verdad que al nivel 3 mucha gente se sube la Q y luego ya entonces al nivel 4 se sube la E. La W que diga. Vamos, esto ya depende de E para gustos colores. Evidentemente la Q es lo más importante, ¿vale? Y es lo que necesitas para farmear. Y en cuanto a Summoner, se puede jugar con Flash, ¿vale? Bueno, se suele jugar con Flash. Se puede jugar con Flash y Fantasmal para tener los 2 Summoner, 1 para teletransportarte y todo para correr un huevo. Se suele jugar también con Flash y Teleport para teletransportarte a línea rápidamente para así seguir farmeando y no perder casi farm y demás. Y casi que ya, ¿vale? Se suele jugar con esos Summoners. Y luego ya con la runa de Libro de Hechizos ya os comentaré ahora. Vale, vamos con la primera página de runas. Son 4 páginas de runas las que os voy a explicar porque son 4 tipos de runas las que os podéis pillar. Os voy a ir enseñando. Os voy a decir para qué son buenas las 4. Para más o menos qué tiene de bueno cada una. Pero vamos a ir un poco rápido. Libro de Hechizos. Esto es para cambiar de Summoners. Como os enseñé en el tema de las habilidades, ¿vale? Que cambiábamos el Flash por el Fantasmal y ojamente. Pues esto está muy bien porque... Además, por eso mismo luego se ha dado con Copa Limbo. Digamos que esto le da mucha versatilidad a Nasus. Le da mucha jugabilidad. Porque Nasus es un personaje que en Erly es muy jodido. Le jode muchísimo a Erly. Le intentan rankear. Le intentan joder. Le intenta la gente pokearle mucho. Que no farmea, etcétera, etcétera. Entonces, con Libro de Hechizos, digamos que tienes antes los Summoners. Y los Summoners con Nasus son muy importantes. Ya sea para jugar agresivo, para escapar, para no perder Farm, etcétera, etcétera. ¿Vale? El Teleport, el Flash, el Fantasmal, etcétera. Así que Libro de Hechizos en el meta actual se está usando mucho. Y luego, ¿dónde está? Después de estas, ya Calzado Mágico. A los 12 minutos te regalas las botas de gratis. Y corres un poco más, ¿vale? De manera permanente. Esto les viene muy bien porque te ahorras oro y encima corres un poco de más. Así que, qué guay. Entre las galletas, esto es para tener más sustain en línea. En línea te van a joder muchísimo. Así que, para recuperar vida y mana. Velocidad de acercamiento. Cuando ralentizas un enemigo, cuando corres hacia él, corres más rápido. Así que, cuando le tienes el marchita, la W a un enemigo, que le ralentizas, tú corres más cuando vas hacia él. Así que, es mucho más complicado que se te escape. Pues esta runa es muy importante como Nasus. Y luego, a la secundaria, se suele pillar brujería capa al limbo, ¿vale? Después de lanzar un summoner, tienes un aumento de velocidad de movimiento que te da un huevo. Y puedes atravesar unidades. Aunque atravesar unidades significa que no te hacen bodyblock. Que aunque haya minion delante, los pisas. En plan, no pasa nada. Pasas por encima de suyo. Esto viene muy bien junto con el libre hechizo. Se hace muy buena sinergia. Como tienes más summoner y tal, pues llega un momento en el que esto lo usas más, la capa al limbo. ¿Qué haces un flash? Pues corres un huevo más. Que con el lanzo a fantasmal, además de correr con el fantasmal, correr más con capa al limbo. Y luego, trascendencia. Tienes ante las habilidades. Tienes ante la Q, ante la W, ante la I, ante la R. Perfecto con un Nasus. Te viene de puta madre. Y luego, ya de las chiquititas, se suele pillar velocidad de habilidad para tener ante las habilidades. Luego, en estas es donde cambia un poco la cosa. Si en el equipo enemigo hay mucho AD o son todo ADs, pues pillaos armadura a full y ya está. Si en el equipo enemigo hay muchos APs, pues pillaos resistencia mágica. Si hay de ambos, yo suelo aconsejar pillarse una de armadura y una resistencia mágica. Pero esto depende sobre todo contra el que te vayas a enfrentar. Imaginaos que es un Teemo top. Pues entonces se suele pillar a lo mejor dos de resistencia mágica porque es un personaje AP que te va a pokear mucho. ¿Qué es otro personaje? Que es AD, una Vayne, por ejemplo. Que es AD, daño AD, pero es pokeador también. Pues a lo mejor te los pilláis dos de armadura. Porque es AD. Luego, si no sabéis que pillaros, pues eso, lo que os he dicho, ¿vale? De ambas, o si no, armadura y vida, ¿vale? Pero eso ya depende de la circunstancia. Pero vamos, se suele pillar... Uy, a ver, me he equivocado. Ahora. Se suele pillar de una y de otra, ¿vale? Depende del equipo enemigo. Vale, vamos con la segunda página de runas. Estas runas, os comento, ¿vale? Son unas runas para aguantarte, dan sustain. Guardian Immortal. Cada 4 segundos en combate, tú te estás contra minions y vas cargándolo, digamos. Tú, mientras estés peleando, vas cargando esto. A los 4 segundos en combate, con minions, aunque sea, se te activa esto. Si tú con esto le das a un campeón, hace esto. Infliges daño mágico adicional equivalente al 4% de tu vida máxima. Cuanta más vida máxima tengas, más daño haces con este aruna, con ese basicazo, le hace más daño. Te curas un 2% de tu vida máxima. Cuanta más vida máxima, más te curas al darle el básico al campeón. Y aumenta tu vida en 5 permanente. O sea, sé que cada vez tienes más vida máxima. Esta runa está hecha para, una, tener sustain en línea. Dos, jugar medianamente agresivo. Es defensivo, pero a la vez agresivo. Imaginaos que estéis farmeando. Y el enemigo es un zen, imaginaos. Y si os lanza, pues, gracias a la guerra del perpetuo le metes una hostia de muy fuerte. Tú te regenas un poco de vida y encima consigues más vida máxima. Así que para tradear, para tradeos, está muy bien esta runa. Si te toca un Egnar, por ejemplo, pues entonces esta runa a lo mejor no te viene muy bien porque es muy complicado llegar a él. Y entonces no vas a aprovechar esta runa. No sé si me entendéis. Pero bueno, dicho esto, una vez, esta se suele pillar contra campeones en las que haya, vaya a haber un tradea en plan constante. En plan, cuando se pela contra una melee, un cuerpo a cuerpo. Si es alguien a distancia te va a joder tanto que no le vas a poder dar de hostias. Así que, se suele pillar demoler, vale, para romper torres más rápidamente. Revistimiento de huesos. Los tres hechizos o ataques siguientes que recibas de ese mismo campeón te hacen mucho menos daño. Perfecto. Aguanta más. Inquebrantable. Obtienes un 10% de tenacidad. Lo que hace la tenacidad es, te da aguante contra el CC. Ralentizaciones, stuns, polimorfias, etc. Roots, por ejemplo, que son esos stuns en los que puedes atacar y tal, pero te quedas quieto, etc. Encima, estos valores aumentan un 20% de tenacidad y un 20% de resistencia a la ralentización ya de por sí. Según la vida que te falte. Así que, cuanta menos vida tengas, pues mejor. El valor máximo se consigue al llegar al 30% de vida. Perfecto. Con el 30% de vida, cuanta menos vida, ya sabéis que en Asus es mucho de no tengo vida, me tiro a la ult y le doy una Q y me cura una puta salvajada. Pues esta runa le viene muy bien. Contra el CC. Porque en Asus lo que más le jode es el CC. Si le estoy ralentizando y estuñando el continuo, no es capaz de llegar al enemigo. Y luego, en las secundarias se suelen pillar cazado mágico, que ya os la explica, y entregar galletas para más sustain en línea. El tema de las runas secundarias no os voy a explicar todas, porque como son cuatro páginas las que voy a explicar en cada una, hay unas diferentes. Así que, las secundarias las podéis intercalar dependiendo de lo que vosotros veáis. Y luego en esta sí que se suele pillar velocidad de ataque para cargar antes de agarrar del perpetuo. Digamos que, como es un trade más agresivo, se suele pillar esta. Fuerza atable para hacer más daño con la Q, luego metes unas hostias flipantes y con los básicos. Y vida, ¿vale? Para tener más vida máxima. Si el enemigo es un AP, pues te pide resistencia mágica. Pero vamos, aquí se suele pillar vida para tener más vida máxima. Que junto con Garrepe y inmortal, viene bien. Esta es la tercera página de runas de Asus. A mí, sinceramente, esta página no es que me mole mucho, pero se suele utilizar cuando vas a jugar con un Asus un poco agresivo. Digamos, un Asus un poco... Imaginaos que os toca el típico tirador que os está jodiendo mucho la línea. Muchas veces, se tira de este Nasus, digamos, para farmear a distancia. Si es que no te dejan farmear o os van a freezear mucho la línea y similar. Y para, a la par, jugar agresivo. Desde la distancia. Con la E. Comete arcano. Inflige daño con una habilidad. Hace que caiga un Comete arcano en el fuego del cielo y le cae el enemigo. Digamos que es... Tú tiras la E a un enemigo y ya cae un comete y le da una hostia. Pasa una tontería, pero bueno, se nota un poco. Luego, Banda de Mana. Al golpear a un enemigo con una habilidad, la E, por ejemplo, pues aumenta permanentemente tu mana máxima. Así tienes más barra de mana. Y así puedes tirar más veces la habilidad, por así decirlo. Trascendencia. Te da velocidad de habilidad. Así tienes antes las habilidades. Piro Láser. Cuando tiras una habilidad a un enemigo, quemas a ese enemigo. Así que tú le tiras la E, por ejemplo, le haces el daño de la E, le quemas por el Piro Láser y encima le cae un Comete del cielo y le da una hostia. Esto yo lo suelo usar contra campeones que me van a pokear mucho y no aguantan mucho. Un Timo, un Aven, por ejemplo. Esta runa no está del todo mal para eso, ¿no? Para mantenerles un poco a raya. En plan, deja de pokearme porque yo también te puedo pokear. Pero sí que es verdad que esta runa no la suelo aconsejar del todo. Y luego en inspiración, bueno, pues a velocidad de acercamiento, cuando tiras la W, el marchitar, pues corres un huevo hacia ello. Ya la expliqué y está para más sustain. Y luego estas, pues más de lo mismo. Y vamos con la cuarta página de runas, que es la de Conquistador. Sí, Nasus últimamente se está jugando con cuatro runas diferentes. La que más se utiliza es la de Libre Hechizo, es la primera que os expliqué. Pero bueno, es muy versátil. Podéis probar las cuatro y me comentáis. También depende de la situación. Os comento. Conquistador. Esta es para cuando hay una pelea, cuando tú creas que vaya a haber peleas que duren bastante. O sea, que sean muy amplias. No tú llegas una Q y matas a todos. No. Cuando tú veas que hay mucho tanque en el otro equipo, o que vais a tener enfrentamientos de continuo. En plan, pla, 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 básico, 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 Q, básico, Q. Contra el enemigo y el enemigo te va a dar de hostias de continuo y tal. Vais a estar los dos ahí dándoos de hostias. Esto viene bien porque vas acumulando. Digamos que por cada básico habilidad acumulas. Cuantas más acumulaciones, más daño haces. Con las más acumulaciones te curas más. Así que es de lógica. Si en una teamfight, si una teamfight dura mucho, cuanto más dure la teamfight, al final terminas teniendo el máximo de conquistador. Y te terminas curando un huevo. Digamos que esto es más que nada para tener muchísimo sustain, hacer mucho más daño. Y eso. En peleas muy continuadas. Peleas que duren mucho. No llego, reviento y me piro. No. Peleas que sea pupum, pupum, pupum. Pues entonces consigues rápido las acumulaciones. Al igual que en línea. Si te toca contra un Garen. Pues lo más seguro es que juega agresivo. Y tú te des alguna hostia con él. Aún así yo prefiero la Garra de Perpetuo en ese caso. La Garra de Perpetuo es que comente. Pero bueno. Esto es para jugar con un Asus un poco más agresivo. Porque con esto haces más daño. Que con la Garra de Perpetuo. La Garra de Perpetuo es para más sustain. Para aguantar más en línea. Y esto es para jugar más agresivo. Para dar más hostias. Luego triunfo. Al asesinar o asistir a la hora de matar a un enemigo. O asistir en esa matanza. Regeneras vida. Y te da un poquito de oro. Con esta tienes más velocidad de ataque. Y con esto. Infliges un 5 por 11% más de daño a los dos campeones. Mientras te puede bajar el 60% de vida. Y el máximo se consigue al 30% de vida. Cuando tienes muy poca vida. Haces un mazo de daño. ¿Vale? Por eso va muy bien con Conquistador. Y esto va muy bien para las pelas que se alargan. Te están quitando vida. Pam, pam, pam. Pero vas consiguiendo acumulación de Conquistador. Terminas robando vida al final. Y como tienes poca vida. Robas mucho más aún. ¿Vale? Y haces mucho más daño. Digamos que tiene mucha sinergia. Y luego en valor. Esta es ya como veáis. Revescimiento de huesos. Solo pilla que lo aplique. Y sobrecrecimiento. Cuando mueren minions. Cuando van muriendo minions. A lado tuyo. Pues vas consiguiendo más vida máxima. Es para aumentar al final tu barra de vida. En late game. Pues tienes bastante barra de vida. Ni más ni menos. Sí que es verdad que aquí hay gente que se pilla. A lo mejor revitalizar. Porque el poder de curaciones y escudos es más potente. Por ejemplo. La pasiva de que te roba vida. Pues robas más vida con la pasiva. O el propio robo de vida del máximo de acumulaciones del conquistador. Es más potente. Curas más. Te curas más. Pero vamos. Aún así se suelen pillar estas dos. Ahora sí. Como os he dicho. ¿Vale? Para gustos colores. Podéis luego pillaros las que os dije de brujería en estas. O las de inspiración que os dije de calzadado mágico y etc. Esto depende de la situación. Pero bueno. Estas son las últimas runas que os quería explicar. Y ahora vamos con los objetos. Vale. Cambio la cámara para que no os moleste. Vamos con los objetos más utilizados en meta actual con Asus. Se suelen empezar con escudo de Doran. Te da vida. Bloqueas daño. Regeneras más vida. A la hora de matar a un minion. También te regeneras más vida. Digamos que esto es para el sustain. Y en Asus en early game. Como os he dicho. Tenéis que centros en farmear. Y ya está. Y que os dan de hostias. Pues aguantar un poco más. Así que el escudo de Doran. Primordial. Luego una poción. Siempre viene bien. El guardián invisible. ¿Vale? Y os pongo lo ping. En todas las guías de todos los campeones os pongo un ping. O bueno. Los dos. ¿Por qué? Porque siempre os digo. No es solo cosa del support. Poner ping. Es cosa de todo el equipo. ¿Vale? Si todo el equipo pone un ping en el mapa. Es tener mucha misión en el mapa. Sobre el enemigo. Y entonces tener un control bastante bueno. Dicho esto. Abajo la build principal. La que más se pilla con Asus. Se suele pillar de primeras. Se suele pillar el desgarrador divino. Te da velocidad. Además de que todo esto. Lo que te da. Te da hoja encantada. ¿Vale? Al usar una habilidad. Tu siguiente ataque básico. Hace más daño. Tú tiras una Q. Y el siguiente básico que des. Hace más daño. Ni más ni menos. Esto viene muy bien para farmear. O para pelear contra un enemigo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que esto depende mucho del daño. Bueno. De la vida máxima. ¿Vale? Del objetivo. Si tu enemigo es un personaje como Garen. Que tiene muchísima vida máxima. Pues entonces el desgarrador divino. Le viene mejor. En cambio. Si tu personaje a lo mejor no está en tanque. Pues a lo mejor siempre te puedes pillar fuerza de trinidad. Que además de todo esto que te da. Tus ataques. Te otorgan velocidad de movimiento. Durante 3 segundos. Y si el objetivo es un campeón. Aumenta tu daño de ataque básico. Un 6% durante 3 segundos. Que se acumula hasta 5 veces. Digamos que esto es para un Asus muy agresivo. Y esto es para un Asus agresivo también. Pero contra tanques. Contra tanques. Si hay mucho tanque en el equipo enemigo. Yo me suelo pillar esta. Si no hay muchos tanques en el equipo enemigo y tal. Yo me suelo pillar esta. Por el tema de la velocidad de ataque. Velocidad de movimiento que diga. Que te ayuda muchísimo. Porque en Asus quieras que no. Cuando ha sido un básico y corre más. Pues le viene muy bien. Y luego te da hoja encantada. Aquí lo mismo. ¿Vale? Todo esto depende de la vida máxima del objetivo también. Por eso mismo esto contra tanques. Y esto para hacer daño. Para jugar agresivo. Luego en cuanto a las botas. Se suele pillar esta. Para la velocidad de hechizo de invocador. Si vas con la runa del libro de hechizos. Estas botas son muy importantes. Porque si tienes antes los humanos. Cosa muy importante. Así los puedes cambiar y tal. Dicho esto también. Hay distintas botas que se pueden pillar. Te puedes pillar botas blindeadas. Para bloquear daño AD. Y te da armadura. Si el equipo enemigo o en top. Te están pokeando mucho. Y es daño AD. Pídate estas. En cambio. Si es daño AP. Un Teemo por ejemplo. Y te está pokeando mucho. Y te está jodiendo. Pídate estas otras. Y si el equipo enemigo. Tiene mucho CC. Mucho stun. Mucho Cegar. Muchos silencios. Polimorfias. Etcétera. Pues te pillas estas otras. Depende de la situación. ¿Vale? Y luego se suele pillar ya. Protector. Petro de Gárgola. Te da armadura y resistencia mágica. Esto se suele pillar. Si el equipo enemigo es equilibrado. El típico equipo enemigo que suele tocar. A veces son muy tontos. Y se pillan todo AD. O todo AP. Entonces no. Pero si suele haber el típico AD. AP. O dos AP. Tres AD. Cosas por el estilo. Pues entonces esta viene de puta madre. Porque te aguantas. Contra AD y contra AP. ¿La activa qué es? Tú la activas y te otorga un escudo. Que depende de tu vida adicional. Cuanto más vida máxima mejor. Así que con la ulti de Nasus. Que te da vida máxima. Más los objetos de Nasus. Que se suele pillar. Al final termina siendo un tanque de la hostia. Que disminuye a lo largo de tiempo. Tal tal. Y encima te hace crecer. Con Nasus que es más grande. Junto con este ítem. Se hace más grande aún. Es gracioso también. Contra God pasa mucho. Es muy gracioso. Y fortificación. Recibir daño de un campeón. Otorga una acumulación de un 5% de armadura. Y 5% de resistencia mágica. Perfecto. Porque digamos que en una team fight. Cuando te atacan muchos. Si están los 5 enemigos. Y te empiezan a atacar. Las acumulaciones estas. ¿Ves? En vez de una acumulación. Van a 5%. Entonces el porcentaje aumenta a 50%. Por ejemplo. No. A 30%. 5, 10, 15, 20, 25. A 25%. Yo soy tonto también. Y entonces tienes muchísima más armadura. Y muchísima más resistencia mágica. Aguantad más. Y más si eres front lane. Si eres de los que se comen las hostias. Y entras tú al primero y tal. Pues este ítem es muy importante. Luego rostro espiritual. Además de todo lo que te da. Te da resistencia mágica. Cosa muy importante. Si hay mucho AP. Te da regeneración de vida básica. Que entre el robo de vida de tu pasiva. Más esto. Te cueres un huevo. Pero lo importante de este ítem. Es la pasiva. Vitalidad limitada. Ilimitada. Aumentar. La eficacia de toda curación y escudo. Es que recibas un 25%. Para empezar. El escudo de esto es más potente. Cosa que no tenemos que olvidar. Si ya veis este ítem. Y con este ítem. Luego con la pasiva. Te robas mucha más vida. Al igual que con la Q. Porque la Q cuenta como una especie de básico. Así que. Cuando das una Q. Además del daño que haces. Te curas más. Por el tema de la pasiva. ¿Vale? Cosa que nos dije antes. Que se me olvidó. Y con esto. Te curas más. Además. Si tu equipo. Si tus aliados. Tienen una Soraka. Una Nami. O cosa. Esto le viene en puta madre. No sustienes con esto. Un sustain luego de la hostia. No te baja la vida a nadie. Luego se suele pillar. Malla de espinas. Porque te armadura a vida. Y cuando la gente te ataca. También se atacan a ellos. Es como que si el 20%. Está atacando a distancia. Se está haciendo daño a sí misma. Es como que le. Pues. Parte del. 10 más. 10% de armadura adicional. Y tal. Daño mágico a la atacante. Y aplica 40% de heridas graves. Cuando alguien te ataca. Se golpea a sí mismo. Cuanta más armadura tengas. Más daño se golpea. Por así decirlo. Más se pincha. Vale. Y encima le metes heridas graves. Heridas graves es que el enemigo se cura menos. Que lo bueno. Que inmovilizar a campeones enemigos. También aplica un 60% de heridas graves. Durante 3 segundos. Perfecto. Pero bueno. Aún así. Esto más que nada. Para cuando te atacan. Cuando. Equipos muy agresivos. Pues. Además de que les haces daño. Sin darte cuenta. Solo por el simple hecho de atacarte. Encima les metes heridas graves. Perfecto. Porque así se cura menos. Y luego se suele pillar este ítem. Correcer muerto. Además de todo esto que te da. Blociar movimiento. Muy importante. Es el naufragio. Que a mí me hace más gracia con Asus. Mientras te mueves. Generas cargas. Y con el máximo de cargas. Corres un huevo. Te salen unas telas rojas. Y corres que flipas. Y cuando el primer básico. Que le des al enemigo. Con el 100 y las 100 cargas. Pues le arlentizas. Eso está muy bien. Pues lo típico. Tiras TP. Apareces en línea. Corres un huevo. Y con este ítem. Corres más. Das a uno. Le arlentizas. Le empiezas a ardeos. Tejo con el marchitar. Y con el marchitar. Y las Qs y tal. Y a tomar por culo. Este ítem. Es vida y armadura. Te da mucho más sustain. Evidentemente. Luego hay otros ítems. Que te puedes pillar. Dependiendo de la situación. He visto muchos narsos. Que se pilla la build. De la lágrima de la diosa. Al principio. Si vas con la runa. De cometa arcano. Como estás tirando habilidad de continuo. A lo mejor. Lágrima de la diosa. Te puede venir bien. Porque además de hacer más daño. A los súbitos y tal. Esto es importante. Acumulaciones. Y así. Terminas teniendo más mana. Y de ahí ya te pillas la mano a Mune. Que bueno. Te da. Otorga daño de ataque. Equivalente al porcentaje de tu mana y tal. Pero yo esto. Sinceramente. No me convence mucho a un asusos. Lo he dejado aquí. Por si lo queréis probar. A mí no me mola mucho. Es más. Sobre todo. Con la página de runas. De cometa arcano. Para mí no me mola. Bueno. Dicho esto. Estos tres ítems son muy importantes. Uno. Está el calibrador de Esterac. Te da vida y daño. Este digamos. Que es para ir tanque. Tanque y daño. Si veis que en el equipo. Yo que sé. Si veis que estéis reventando. Y queréis más daño y tal. Yo os aconsejo esto. Antes que a lo mejor. Maya de espinas. O Corazón muerto. Incluso antes que Corazón muerto. Pídate esto. Si quieres daño. Porque Maya de espinas. Es más que nada. Si el enemigo también. Es muy AD. O si se cura mucho. Si no se cura una pena. O tal. O no. Hay casi AD. Pues no te lo pillas. Dicho esto. Calibrador de Esterac. Sed de sangre. Infligir daño. Un cambio en enemigo. Tengo una acumulación. Y resuelve un 2% de la vida máxima. Cosa que es un huevo. Así te curas mucho más. Ya de por si. Entre la pasiva y la Q. Que te curas un huevo. Pues con esto. Te cagas. Y un 1,2% de la vida máxima. Para campeones a distancia. Bueno. Esto no. Porque es cuerpo a cuerpo. El Nasus. Y luego este salvavidas. Que esto es lo bueno. Es el escudo. Si tu vida baja. A menos del 30%. Obtienes un escudo. Con lo que aguantas un huevazo más. Depende de tu vida máxima. Cuanta más vida máxima. Mejor es el escudo. Esto me gusta mucho. Porque tiene mucha sinergia. Con rostro espiritual. Esto te aumenta la eficacia. De tu curación. Y escudos. El escudo de esto. Es más potente. Y la curación. De esto que os he dicho. También es más potente. Por eso mismo. Yo este ítem. Lo suelo pillar siempre con Asus. Maya de espinas. Depende de la situación. Y este. Más o menos igual. Yo esta. Me la suelo pillar casi siempre. Al igual que esto. Esto también depende de la situación. Porque es. Tanto armadura. Como resistencia mágica. Pero bueno. Luego. Este ítem. Si que es. Si el equipo enemigo. Tiene muchos APs. O los APs que tienen. Te están jodiendo. Bastísimo. Porque te da muchísima resistencia mágica. Y. Absorber. A recibir daño de habilidades. Otorga. 8 velocidad de movimiento. Y 4 resistencia mágica. Durante 5 segundos. Y se puede acumular hasta 5 veces. Digamos que. Esto es más que nada. Por si en el equipo enemigo. Hay muchos APs. Y te están dando por culo. Ni más ni menos. Si hay mucho poder de habilidad. Pídate este ítem. Si no. No te lo pilles. Ni más ni menos. Y luego. Te mejor hacer hielo. Que es como una especie. Maya de espinas. ¿Vale? Porque también ralentizas. Cuando el enemigo te ataca. ¿Vale? Reduces 15% la velocidad de los enemigos cercanos. Bueno. Ya de por sí. Reduces la velocidad de ataque. De los que estén cerca tuya. Y luego ya reduces el daño recibido de ataques. Hasta un máximo. Un 4 o 40% el daño de ataque. Digamos que con esto. Aguantas mucho más. Esto suele ser. Yo me lo suelo pillar más. Cuando en el equipo enemigo. Hay un Twitch jungla. O el ADC está muy fedeado. Porque entonces les jodes mucho. O los enemigos. Pues es eso. Te ha tocado una Queen en top. Que es un tirador. El ADC de toda la vida. De Munabain o tal. Gamebot. Que es tirador también. O el jungla. A lo mejor un Twitch. Que es tirador. Pues este ítem es primordial. Si no. Por eso lo pongo un mes secundario. Si no. Pues. Me renta más esto o este. Sinceramente. Pero bueno. Dicho esto. Yo creo que os he explicado muchos tipos de ítem. Que pillaros en cada situación. Y el orden. Si que es verdad. Que suele ser este. Aunque hay muchas veces. Que hay gente que se pilla. El hábito del espectro antes. Para tenerlo de incorpóreo. Lo de tras recibir daño de un campeón. Obtienes más regeneración de vida. Esto es muy por si te están pokeando. Pues oye. Esto te puede venir bien. Casi de primeras. Pero bueno. Eso ya depende de la situación de cada uno. Y la situación de la línea. Así que nada. Aquí están los objetos. Y por nada más chicos. Hasta aquí la guía. Ha sido todo un placer. Espero que hayáis aprendido algo. Ha sido todo un placer. En serio. Es una guía que me estáis pidiendo bastante. Así que aquí la tenéis. No os quejéis. Ahora cuando me digáis. Hay tres Nasus. Ya tengo una guía Nasus. Así que os pasáis. Como os dije al principio del vídeo. Agradezco el corazón el tema de los likes. Los comentarios. Dejadme en los comentarios. Qué guías de qué campeones queréis que traiga. Y como siempre os digo. En la descripción tenéis información de mi canal de Twitch. Mis redes sociales. Mis grupos de WhatsApp. Telegram. Discord. Etcétera. También tenéis como participar en el sorteo de RPs. Que hago todos los meses. Todos los meses hago un sorteo. Así que podéis participar todos. Y muy importante. Activar la campanita. Tanto en YouTube. Como en Twitch. Para recibir notificaciones. De cuando subo un vídeo. O hago un directo. Así que nada chicos. Un placer. Y hasta la siguiente guía.